¡Polimia! Empezando esta tarde, una tarde cálida, después de tener mucha lluvia, tenemos el sol, esperando a todas las comparsas que van a desfilar por este recorrido hasta llegar aquí al palco oficial. ¡Polimia! 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 ¡Gracias! 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 Me parece muy interesante, muy bonito, muy llamativo. Y es lo que deberemos de valorar todos los cruceños y todos los bolivianos, porque es una cultura muy interesante que debería de conocer el mundo entero. Sí, tengo amigos, bastantes amistades que tengo en Europa, y les mando un saludo de Santa Cruz para todos ellos. Tengo amigos en Alemania, Francia y especialmente en España. Un saludo para todos ellos y para todos los que ven su programa. A Ricardo Ferrante, a Gunter Ferreira y bastantes otros. Magnífico, cada año ha ido mejorando. Yo vengo cada vez a disfrutarlo. Lo tradicional, los bueyes, las carrozas que son tradicionales, que rescatan lo pasado ya en Santa Cruz, pero siguen manifestándose a través de estos puertos. Me agrada eso, me agrada la sencillez de este carnaval que muestra lo tradicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!